Mendoza estuvo fuera de nacional, terminado el torneo, la idea de traspasarlo fracasó una vez más. El estado de cosas indica que su destino seguirá siendo verde para la campaña del segundo semestre. Luego de la eliminación de Atlético Nacional del torneo pasado, Humberto Mendoza manifestó su deseo de salir del rey de copas. Hablé con el presidente, le dije conmigo no contarás más, que habrá adelante, que tomará decisiones sobre mí en el futuro mío. Dos meses después, pide disculpas a la afición verdolaga por las declaraciones y asegura que quiere quedarse en el verde. Levanta la cabeza, pide disculpas y vuelve a comenzar desde cero. Está convencido de que Nacional es su casa y el equipo que ama. Son cosas que pasan, uno caliente, dice muchas cosas, he aprendido eso y igual aquí me han dado mucha alegría aquí en Nacional. La llegada del técnico Ramón Cabrero ayudó para que Mendoza se motivara a seguir defendiendo al verde y blanco. El profe la uno confianza, la uno confianza como un jugador y es importante un técnico que le confianza a cada uno de nosotros. En su cuarto año en Nacional, Humberto Mendoza desea tener una revancha después de tres torneos sin buenos resultados.